Bueno, ya estamos acá con nuestro querido amigo, compañero que está acá en los estudios ya como todas las madrugadas de los días jueves, César Parra, periodista, escritor, especialista en temas paranormales. ¿Cómo estás César? Muy buenas noches. Hola Cristian, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la noche de la video hasta el momento? Aquí estamos pues. Oiga, nosotros habíamos quedado la semana pasada, si bien mal no recuerdo, que hoy íbamos a hablar de historias paranormales que nos contaran nuestros amigos conserjes y nocheros. Claro, conserje y nocheros. Como dice el dicho por ahí, más prendido que teleconserje. Saludo para todos los amigos conserjes de nuestro país que están fieles ahí al trasnoche y especial a mi conserje ahí donde vivo yo. Así que yo sé que me escuchan todas las noches. Les mando un abrazo para ellos. Un saludito a Daniela Méstica, que sé que me está escuchando. Amiga, partner, compañera. Y a Ricardo Frey Campos, que está enfermito. También le mandamos saludos ahí desde el trasnoche de la radio Bio Bio. Y obviamente que... Hay una contingencia que nos va a hacer retrasar unos minutos, partir con el tema de la historia de los conserjes. Contingencia paranormal. Y es que efectivamente surgió en estos días un audio que es derivado de una nota que hace TVN respecto al tema del profesor. Ojo, esto es una nota que está subida en YouTube el día 16 de agosto. Ojo, estamos hablando que... Todavía no se sabía la identidad de este torso desnudo que había aparecido allá en la quinta región. Y si presuponemos que en el fondo TVN sube a YouTube con un día de desfase, esto es el mismo día en que aparece el torso flotando en el Muelle Prat. Estamos hablando, digámoslo, de el asesinado profesor Nivaldo Villegas, que es un crimen que tiene conmocionado a todo el país, pero especialmente a Villa Alemana, de donde era él. Y creemos que se entienda también que lo que estamos haciendo ahora lo hacemos con todo respeto ante la tragedia de este profesor, que una vez más deja al descubierto la brutalidad, la psicopatía de ciertos seres humanos. Estamos hablando de la expareja, la que sería la imputada, más la pareja y la exposa de ni más ni menos que del profesor Nivaldo. Parece que era un hombre muy querido en Villa Alemana. Yo estoy echando un vistazo a su YouTube hoy día. Y claro, él tenía subidas ahí las graduaciones, sus alumnos. Era un hombre muy querido y lamentablemente, bueno, parece que la gente buena es la que se va primero. Una vez más se cumple este acerto. Y esto fue un despacho que se hizo en el matinal de TVN, muy buenos días, que fue directamente desde Villa Alemana, donde están entrevistando a una testigo. Esto también creo que lo tomes en consideración, Gileño. Esto es en el lugar de los hechos. Y de hecho se está hablando de que un ruido que ella habría sentido en la noche, cuando entran, de hecho, al lugar de los hechos, todo está intacto. Esto hay que decir lo que se hizo con una psicopatía quirúrgica. Pero hay un vaso quebrado. De hecho, yo creo que ese vaso también era un intento desesperado del profe Nivaldo desde el más allá para hacerse oír que se supiera lo que había pasado. Entonces, como te digo, lo que se escucha en este audio, y ojo, lo hemos debatido con varios amigos, con Freddy y Alexi, estuvimos hablando hoy día del tema, estuvimos hablando con Marcelo Moya, quienes, bueno, no creen, Marcelo Moya y Freddy creen que no es real, sino que sería una, por decirlo así, alguien que se cuela de lado y un camarógrafo de TVN, qué sé yo, o incluso alguien del panel, de los conductores. Bio Bio Chile se contactó con el periodista Matías Vera, que era el que estaba haciendo el despacho, y él manifestó que durante el contacto él no escuchó nada extraño. Y desde TVN dice que no le han encontrado una explicación a lo que se escucha. Ahí se caería la hipótesis de mis queridos Freddy y Marcelo, con todo respeto también se los digo como amigo que soy, porque claro, y también hablé con Monserrat, que por mucho tiempo fue periodista de TVN, y ella también tuvo la gentileza de mover los contactos ahí, de averiguar con los conductores, etcétera, con los sonidistas, y nadie había dicho nada. Pero no dejemos, quizás hay muchos de nuestros auditores que no han escuchado el audio, te invito a que escuchemos primero el audio a velocidad normal, pongan harta atención. Esto, ojo, a lo último, antes de que tiremos el audio, esto no es primera vez que sucede. Los chilenos tenemos mala memoria, eso nos caracteriza. De hecho, en el año 2003, 2004, si mal no recuerdo, se estaba haciendo un despacho desde la ciudad de Huizcapi. ¿Te acuerdas de este caso de los gemelos endemoniados de Huizcapi? Y que uno de los tíos era concejal, el tío concejal sale del pueblo, y a dos kilómetros él recién dice, desde aquí me atrevo a dar una nota, porque era tanto el miedo que tenía la gente en el pueblo, que él da el despacho desde la afuera. Y la primera pregunta que le hace el periodista, que recuerdo que era de televisión, es, ¿cómo están sus sobrinos? Y antes que él responda, se cuele en el audio una frase que dice, me siento mal, con una voz de adolescente. Entonces, no es primera vez. Esto, en estricto rigor, se llama intrusión de audio. Es un fenómeno que no es la primera vez que sucede, que, aunque no lo crean, ha ocurrido en muchas partes del mundo, incluso en nuestro país, como en el caso de Huizcapi, que les menciono, y ahora en el caso de nuestro desaparecido profesor Nivaldo. Ya, teniendo esto presente, vámonos con el audio a velocidad normal primero. ¿Ya? Raro, que no se sabe identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, él ya le había contado esto. Se escucha un susurro de fondo. Se escucha un susurro de fondo, que según algunos dice, me cortaron, me mataron. Según otras personas dicen, me encontraron, me mataron. Ahora bien, Marcelo y Frey han creído, escucharé ahí, que alguien dice, encontraron, lo encontraron en Valparaíso. Vamos de nuevo ahora, pero con el audio un poquito más lento. A ver. No sé, mira, escuchémoslo, ahí se escucha como, bueno, yo ya contaminé la psicofonía al decir, lo encontraron en Valparaíso, y ahora lo más probable es que vas a escuchar eso lento. Es curioso, pero hay muchos ejemplos también de esto, o sea, la psicofonía, por decirlo así, nuevamente nos pone ante el umbral de lo desconocido. Hay muchos que de hecho creen escuchar lo encontraron en Valparaíso, como un susurro, pero otros siguen escuchando, me cortaron, me mataron, o lo cortaron, lo mataron. No sé, Willy, escuchémoslo por última vez a velocidad normal y ralentizado. Raro, que no se sabe identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, él ya le había contado esto. Viste, ahora ya no puedo evitar escuchar lo encontrado en Valparaíso. Pero, repito, ahí yo lo dejo a opinión del público, a opinión de la gente, tenemos estas opiniones, pero ya sea, y qué tal si él dice también, me encontraron en Valparaíso. Viste, hay muchas lecturas que se le puede dar, pero de que, yo te digo, TVN desmentió tajantemente, y no te lo digo solamente por la versión oficial que TVN haya dado, sino que te lo digo porque además me comuniqué con TVN, yo trabajé mucho tiempo en TVN, tengo muchos amigos en el matinal, así que en el fondo ellos me dijeron, viejo, nosotros estamos igual de desconcertados, lo más probable es que traten ellos el tema de lo que queda de la semana, y vamos a escuchar por última vez, Willy, el audio ralentizado. De fondo se escucha, es como un susurro cuando a uno le hablan en el oído. Claro, por eso te digo, yo al momento que yo te dije, me encontraron en Valparaíso, o lo he encontrado en Valparaíso, la gente escucha eso. Pero vamos, de hecho, la Nere subió una encuesta durante la próxima hora y media, los invitamos a que opinen en arroba Nere Periodista. Yo la voy a retuitear también desde la ropa Giliño para que puedan votar. Eso, si creen que es o no real la psicofonía del profesor Divaldo. Tendría siendo una voz del más allá del fallecido profesor. De hecho, vamos a hacer un especial de psicofonía. ¿Te parece que la próxima semana traiga una selección de las mejores y las tiramos al aire? ¡Oh, ya! Y ahora vamos al tema que nos reúne esta noche, pues. Oye, todo esto, bueno, saludos a Freddy, a Alexis, a Marcelo Moya, y especialmente, mira, el que defiende más la tesis y también que ha analizado el audio con mucha detención es mi querido investigador del Norte Grande, Eliseo Ivaca, a quien también me ayudó con el análisis de este sonido. Así que también le mandamos muchos saludos al investigador paranormal más importante del Norte Grande, Eliseo Ivaca. Oiga, mientras los auditores están invitados, todos los que son conserjes, nocheros, dentro de los nocheros, ¿caben los guardias de seguridad también o no? Sí, en el fondo, quienes fueron, quienes están siendo, nocheros, cuidadores, guardias o conserjes. Mándennos sus historias paranormales al WhatsApp, más 569-540-543-32, y las vamos a leer y comentar con nuestro invitado de la madrugada de los jueves, César Parra. Hacemos una breve pausa y empezamos a leer sus historias paranormales. Así es. De Norte a Sur, El Trasnoche, de La Radio. Una con 38, ya estamos de vuelta acá y vamos a escuchar las historias de usted conserje o lo fue, fue nochero, es nochero todavía, es guardia de seguridad y le pasaron historias paranormales en su trabajo, cuéntenlas en nuestro WhatsApp en el más 569-540-543-32. Antes de empezar a leer la historia, nos escribe un auditor y nos dice que, lamentablemente, en la comuna de La Pintana, un bus del Transantiago atropelló a una madre que venía de una reunión de apoderados. Esto fue la intersección de las calles San Francisco con Violeta Parra y, lamentablemente, esta madre, dice, ha fallecido. Iba cruzando con su hijo después de la reunión de apoderados y, por todas las pericias que hay que hacer, todavía no han podido sacar a la mujer de debajo del bus del Transantiago. Lamentable noticia. Que nos informa un auditor a esta hora que ha sucedido hace algunos minutos en la comuna de La Pintana. Y, repito, la intersección de las calles San Francisco con Violeta Parra, donde este bus del Transantiago, lamentablemente, ha atropellado a una madre que venía después de una reunión de apoderados. Y ahora sí, César, leo la primera historia que llega, mire. Ya pues, vamos. Mi nombre es Luis Caimanque. Todo comenzó a las 12.40 de mi última y despedida nochera del trasnoche de sábado. Acá en el hospital de Coquimbo. Iba, como en todas mis rondas, bajando del cuarto piso. Al llegar al tercero, había una enfermera parada en una de las mamparas. Ya. La vi, me asusté y le dije, señorita, ¿qué hace ahí? La cual me respondió que andaba buscando la UTI. Yo le dije que quedaba en el segundo piso. Vamos, le dije, que bajaran. Bajamos y la dejé en la UTI. Lo que me había llamado la atención es que había luz en el pasillo y la puerta de la UTI abierta. La vi entrar hasta que se perdió al fondo en el box. Bajé a contarle a mis compañeros e incluyendo al control de cámaras. El encargado de ese turno me pide que vuelva a la UTI y que pregunte por esa enfermera que dejé allí. Me llevé, tremenda sorpresa, al llegar al segundo piso donde estaba la UTI, encontrar la luz del pasillo apagada y la puerta cerrada. Toqué el timbre hasta que salió la auxiliar y me jura por su vida que no ha entrado nadie. Que más encima la luz del pasillo estaba mala y la puerta se cierra a las cero horas o antes. Pedí entrar para cerciorarme y realmente no había nadie ahí dentro, salvo la gente autorizada. De repente me llama por radio el control de cámara. Revisamos las imágenes. ¿Y qué creen? Iba bajando solo, movía mis labios y mis manos hablando con nadie. Y efectivamente la luz del pasillo estaba apagada y la puerta cerrada. Pregunta, ¿a quién llevé o bajé a la UTI? A los días después supe que había un caballero muy enfermito que lamentablemente falleció esa misma noche en el box que estaba al fondo de donde yo vi entrar a esa enfermera. Lo escribo y me da escalofríos de puro acordarme de esa noche. Esto me ocurrió en el año 2010. Nos cuenta Luis Caimanque. Esto le pasó en el hospital de Coquimbo. Él era guardia haciendo la ronda. Gran historia para iniciar los fuegos de esta noche, Cristian. La enfermera fantasma del hospital de Coquimbo. Ojalá que nuestro amigo nos pueda confirmar si se conserva todavía esa grabación de video o si lamentablemente se borró. Por mi antes te cuento que, bueno, si hablamos de conserje preocupado de lo paranormal, porque hay conserjes que se preocupan de lo paranormal, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, en el portal Fernández Concha, edificio conocido por sus leyendas de duendes, visiones de fantasmas, quejíos, muerte inexplicable. Bueno, el conserje de allá es don Julio González. ¿Y adivina lo que hizo don Julio? ¿Qué hizo? ¿Una nimita? En el séptimo piso del edificio hay una nimita de la Virgen de Lourdes colocada en pleno pasillo y literalmente, ojo, ellos dicen, esto es como protección contra los fenómenos paranormales. Pero no sirve de mucho, porque nosotros igual hacemos un tour ahí los días, los días sábados. Así que si quieren ir a conocer la nimita del piso 8 del portal Fernández Concha, reservas arroba patrimonio vivo punto CL. ¿Qué más sale por ahí, Cristian? Mira, y vamos con otra historia. Antes un auditor nos dice que empezó a llover a esta hora en el Tavo. La lluvia viene para Santiago. Se acerca, sí. Litoral Central, está lloviendo, dice Nelson. Acá en el Tavo empezó a llover. Bueno, y vamos con la siguiente historia. A todos estos chicos, si quieren opinar respecto a la psicofonía, pueden efectivamente hacerlo. Pueden contarnos qué opinan, si es que el audio les parece verdadero, si es que les parece falso, qué es lo que ustedes escuchan, si escuchan Valparaíso, si escuchan Me Mataron. Eso, por favor, mándenme sus opiniones también al WhatsApp de la Radio Vivo Vivo. Y está con los audífonos puestos acá, César, porque nos llama un auditor, Javier, a la línea 800-810-810, porque nos va a compartir una historia. Javier, ¿cómo estás? Enfríemos esa noche con el relato de Javier. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Hola, Javier. Buenas noches. Es que hace un año yo estaba aquí en la Philips, y ya no se fue a Colombia. Entonces, el resultado siguiente, que hubo un accidente grave, una vez venía un auto y chocó contra el muro de la, en ese tiempo de la fruna, y un kiosco grande de cemento que había. Y venía una familia completa, y con niñitos, con todo, y el caballero se quedó dormido. Entonces, se posa un helicóptero, y no hizo caso, tenemos llaves de la cancha de furo para aterrizar un helicóptero, y le dijimos que sí, fui a abrirle, y trajeron a los niñitos tapados en sangre, la cara, todo, el estómago de él. Me imagino, lamentable. Claro, y se lo llevaron, como más o menos pasaría un mes, cuando me dice un colega, ¿tú has hecho ronda por la calle Los Yacimientos? Yo le dije, sí. ¿Las viste al niñito llorando? No, le dije yo. No. Yo vi un niñito llorando de cuatro años, voy a abrirle la puerta, le dije, de camino a Melipilla, bueno, y no estaba. Y miré para todas partes, y me dijo, no estaba. Yo le dije, ¿cómo? No creí yo. Cuando un día hago la ronda por Los Yacimientos, cuando aparece un niño llorando. Oh, ¿cómo lo vio? Yo estoy llorando de un niñito de tres o cuatro años, más o menos, y con su palito en el rostito llorando, así. Y yo le digo, oye, está ahí perdido, espérame, yo te voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta, y no estaba. Oh, qué buena historia la de un Javier. Y en el auto algún niño. Sí, pues, o sea, obviamente que la relación que uno hace, claro, de uno de los niñitos que falleció en el accidente. Claro. Qué terrible. Claro, y a todos les pasaba lo mismo, viste, a los niñitos y a todos los... Y quedamos con esa historia metida en la cabeza, todos tranquilos. Una consulta, don Javier, hasta que usted se fue, ¿no se le volvió a aparecer nuevamente? ¿O usted no volvió más al lugar? Eh, no, fue la única vez, después a los otros se les apareció también, oye, miñito que yo... ¿Y esto en dónde quedaba, en qué dirección? Que la fila caminó a Meripilla, que está la fruna, y la fila le compró la fruna después, porque eso se fue del país. Y entonces, ahí se veían siempre cosas raras, después en la cancha, se veía una persona caminando, pero en la pura sombra nomás. Oh. En la pura sombra se veía. Después que pasó el accidente, se veía en la pura sombra, nos caminando. Ya pues, amigo mío, se pasó. Un gran historia y gracias por darnos las coordenadas. Se pasó. Ya. Un abrazo, Javier. Amable. Ya. Increíble su historia. Sí. Vamos con ocho llamadas, parece que hay por ahí. Y ahora nos llama Raúl a la línea 800-810-810. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, pues, Raúl. ¿Qué historia tiene para contarnos? Oh, una terrible que me marcó a mí, sobre todo en los inicios de esta carrera de nochero, de guardia. Dale nomás, aquí estamos para adquirirte. Hola, César. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarlos. Igualmente. Bien, le cuento. Yo estaba trabajando en el mall La Dehesa, perdón, La Reina, y junto con mi compañero fuimos a hacer una ronda por los estacionamientos subterráneos que tiene este mall. Ya, perfecto. Estamos en lo mejor en eso de las dos de la mañana y de repente vemos que en la parte más lejana, cercana a la calle, va cruzando un tipo corriendo, atravesando el mall. Ya. Solamente en ese momento vimos una sombra. Nosotros fuimos en persecución de esta persona, vimos cómo corrió por la escalera hacia el piso de abajo, avisando por radio todo lo que iba aconteciendo. Y perdón que el tono, amigo, es que te acordarme de cómo nervioso. No, te entiendo, te entiendo. Eso es lo que le da el perfume de la verdad a tu relato, pues, amigo. No, fue terrible, porque nosotros íbamos, no más de 10 metros de esta persona, ya lo íbamos a poder pillar. Y avisando por radio al compañero que estaba en el piso de abajo para que lo pilláramos y nos tomamos de frente con el colega de abajo y nos dice, con todo respeto, perdona, pero, ¿y dónde está el hueón? No, pero si venimos detrás de él. No, si por acá, por la escalera no ha bajado nadie, ustedes solamente. Oh. Fuimos después a la central de cámara, hablamos con el jefe de seguridad en ese momento, vimos la grabación y lo único que se ve, yo y mi compañero corriendo por el estacionamiento y de frente a nosotros no había nadie. Oh, qué increíble. Pero, ojo, ustedes dos lo estaban viendo en ese momento. Éramos dos personas, claro, y nosotros íbamos tirando la descripción de esta persona por radio y en la cámara no quedó nada. ¿Y cuál era la descripción que daban? Que iba con pantalones oscuros, una polera, el color del yo, quien quiera, color azul, no recuerdo. Harto detalle había. Harto detalle. Era como si yo estuviera viéndolo vivo en directo a una persona, pero la grabación no quedó nada. Y acá tenemos, Cristian, te comento que acá tenemos una aparición muy especial porque es vista por dos personas a la vez, algo que no es común. Y ustedes dos vieron lo mismo. No, correcto. ¿Dos describen lo mismo? Con mi compañero quedamos helados después cuando vimos la grabación porque no... Estaríamos nosotros dos solamente. Ahora bien, me imagino que también tu compañero trabaja igual de marcado que tú por esta historia. No, de hecho, él renunció al mes después. Guau. ¿Alguna sospecha de quién pudo haber sido esa persona que se les apareció? Ni idea, pero los comentarios que después decían que, supuestamente, cuando se estaba construyendo ese mall, murió gente por un desreumbre, algo así. ¿Y qué moles a todo esto? Portar la reina. Portar la reina. Mira, ojalá que alguien nos pudiese comprobar si es que todavía sigue esta aparición extraña o si fue algo que ocurrió simplemente, por decirlo así, un paseo entre dimensiones que hizo esta cosa y se desapareció frente a ustedes. No sé. El día de hoy te pregunto, ¿qué habrá sido? No, y sabés qué, me sorprende lo emocionado que te pone, lo quebrado que te pone realmente relatar esta historia. Eso es lo que le da verdad a tu relato, justamente. Ya pues, Raúl, pues. Muy agradecido de tu relato. Realmente, quédate al aire porque serían mejores historias. Ya, hasta luego. Un abrazo, Raúl. Chao. Chao. Y ahora vamos con historias del WhatsApp, porque hay muchas también, hay que leerlas. Por ejemplo, acá me dice un auditor, me dice que esto, él lo vio en televisión. A ver. Dice que una vez salió en televisión una historia, dice, no se acuerda si era en Santiago o en Regiones, sobre un niño que en los años 90 desapareció en un ascensor de un edificio. Y el conserje no sabía, nunca lo vio el niñito. Yo sé exactamente qué edificio es, dale nomás. Y todos pensaron que había salido este niño hacia la calle. Oye, 15 o 20 años después, un nochero recién llegado ahí al edificio, tras ver recurrentes apariciones de un niño, logró descubrir que el cadáver del niño estaba arriba de ese ascensor. Y lo más emocionante fue cuando el nochero fue donde vivía la madre, que estaba ya enloquecida por la pérdida de su hijo por tantos años, para contarle que habían hallado finalmente el cuerpo. Qué genial historia. Por un momento pensé que... Tiene que haber caído. Sí. Y nunca nadie se dio cuenta que quedó arriba del ascensor. Claro, nunca nadie se dio el trabajo también o pensó en la hipótesis de la caída en el foso del ascensor. Pero qué triste y qué perturbadora historia. ¿Sabes qué? Yo pensaba que me estaban hablando de Carmen 8, porque el edificio de Carmen 8, ahí se aparece un niño. Y de hecho, hay un conserje que le contó en su momento a Osvaldo Murray, vaya su homenaje también al desaparecido periodista. Le contó que una noche él recibió una llamada telefónica y es el niño que empieza a dialogar con él. Hola, hola. Y él pensó que era una pitanza, un niño aburrido, empezó como a seguirle el juego, hasta que llega el momento de preguntarle, oye, ¿dónde vives tú? Y el niño dice, aquí. Chucha. Pero, ¿cómo vas a ir aquí si aquí estoy yo? Y estoy solo aquí. No sé si estoy aquí, cerca tuyo, le dice. Y ojo, aparte de esta llamada telefónica, que perturbó al conserje, mucha gente lo había visto también entrar al ascensor, desapareciendo el ascensor. De hecho, lo llamaban el duende de Carmen 8, a este pequeño niño. Mira, mi nombre es Cristian, soy camionero, trabajo hace más de 17 años de noche. Y esto pasó en Chiloé, me dice. A un colega que estaba haciendo su descanso, obviamente en su camión, con todas las cortinas cerradas, y otros colegas lo pasan a despertar, porque cada auto que pasaba, el camión le prendía las luces. Y después, dice que, después continuaban estos vehículos, y por ende, de repente, el colega se levanta de su litera, y le dice que, colega, yo me encontraba durmiendo. Es decir, el camión, donde estaba el camionero durmiendo, él, cada vez que pasaba un auto, el camión le prendía las luces, le hacía juego de luces a los autos. Entonces, lo van a ver, y ven, le tocan la puerta, y él dice, yo estaba durmiendo. O sea, él nunca hizo el cambio de luces. Y iba solo en el camión, no iba a más personas. Iba con un copiloto, pero no precisamente humano ni vivo. Y el copiloto era el que prendía las luces. ¡Ay, qué jey! Oye, a todo esto a propósito de nuestro amigo, nos llamó del Mall La Reina. ¿Tú sabes lo que ocurrió en el Mall Plaza de Expucio cuando se expusieron algunos objetos originales del Titanic? No. ¿Hace cuánto fue? Mira, esto estamos hablando de recién, pues se echaron a la película, un par de años después, y les echaron a la película, a ver si hubo en el 99, más o menos, en el 99-2000. Y fíjate que, ni más ni menos, apareció una dama con su estudiario eduardiano muy propio de la época del Titanic, y ni más ni menos, adivina quién se aparecía. De hecho, muchos guardias y nocheros testimoniaron haber visto al Capitán Smith en persona. ¿El Capitán del Titanic? El Capitán del Titanic, en pleno Plaza de Expucio en la exposición, pero ojo, de objetos originales del Titanic. O sea, de algún modo estas almas estaban ancladas a los objetos y se aparecían. Unas damas geordianas, como te digo, y a su vez el Capitán Smith, ni más ni menos. Bueno, mira, 1.56 y ahora vamos con la última llamada, antes de irnos a la pausa de las 2 de la mañana, con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy buenas noches o buenos días. Buenos días, Pablito. Cuéntenos la historia, Pablito, antes de irnos a la pausa de las 2. Lo que pasa es que a mí, yo trabajé en una universidad, no voy a decir el nombre, obviamente, porque no... Ya. Ya. Solamente voy a decir las iniciales y ustedes van a cachar. ¿Cuál? ¿Cuál? U-S-S. Ya. Ah, ya. De Puerto Montt. Ya. Trabajé 4 meses. Los primeros, 2 meses, estaba, aunque no lo creáis, jodido de miedo, para no decir la otra palabra. Otra palabra que tiene que ver con ir al baño. Claro. Claro. ¿Qué pasó? Que cuando yo daba mi ronda, iba a dar mi ronda, tú sabes, por lo general, que cuando uno va caminando, cuando somos, todos los que estamos vivos, va la persona detrás, ¿qué es lo que pasa? Suelta el aire, el tufo, aire, lo que sea, un aire tibio. Sí, sí. Pero en esta oportunidad, a mí me tocó todo lo contrario. ¿Ya? Ya. Aire frío. Cuando yo iba a dar mi ronda, a abrir el ascensor, yo no abría el ascensor, se abría el ascensor solo. ¿Ya? Wow. Y ahí, no sé si ustedes se han dado cuenta, en algunas partes, la, ¿cómo se llama?, las baldosas están unidas con metal. Sí, sí, sí. Sí. Ya. Yo caminaba, pasaba el metal, y a los 3, 4 pasos después, escuchaba detrás el metal como que alguien... Iba detrás tuyo. Detrás mío. Y miraba atrás, no había nada. ¿Y esto era de tomadas noches? Todas, pero todas las noches. ¿No pensaste en renunciar al segundo o tercer día? Sinceramente, no. Lo único que atiné a hacer una cosa. Por lo general, pedir por él. ¿Por qué dices pedir por él? ¿Tú tienes una sospecha de quién puede haber sido? ¿O te referías a eso? Básicamente, como a pedir por sea lo que sea. Sí, supe después que en ese, a ver cómo se dijera, donde está esa universidad, fue lamentablemente un funeral, un, ¿cómo se llama? Un campus. ¿Te entiendes ya? Un campus de concentración. Imagínate de que... Wow. No, no, no. Murieron niños, adultos, jóvenes, adultos y ancianos. Chuta. Chuta, wow. Así que incluso, en el primer, y la última parte que te quería contar. Dale, no. En la primera parte, cuando estaban, estaban haciendo la primera parte de la universidad, el tercer piso, estaban, obviamente, tú sabes que hacen, ponen la, ah, los trabajadores que ponen los, ¿cómo se llaman estos? Andamios. Ya, perfecto. Y, esta persona, eh, giró para poder buscar, eh, aquí te voy a decir por qué lo supe, eh, giró para buscar, eh, una herramienta. Ah, déjame adivinar. Estaban haciendo el tercer piso, y un obrero se accidentó y murió. Y cayó, y eso era todo de piedra. Ya, te entiendo perfectamente. Y ahí la, ahí está la respuesta. Y cayó, y cayó, y se, eh, pegó en toda la cabeza y murió de una. Claro, y a eso le sumamos la historia en lugar de haber sido eso que se sumó. Incluso, aunque, porque yo lo supe todo esto, esto te va a dejar helado, viejo. Ya. Cortito más, amigo, porque me tengo que ir a las noticias. Sí, 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 disculpa. Esto te va a dejar helado. Ya. Yo sé que te lo va a dejar helado y a todos. Eh, lo supe porque yo ya me cabríe en ese momento que, que estaba pasando ahí y le dije, dime que, ¿qué te está pasando? Así de claro. Ya. Y me lo contó. Mi nombre es, me dijo tu nombre. Ya. Y tú averiguaste después quién había sido. Escrito en el vidrio. Ah, ya, déjame hasta ahí. Así de algún modo se contactó. Te lo escribió en el vidrio. Me lo escribió y me dijo todo. Uy, buena historia, amigo. Excelente historia, te pasaste. Gracias por compartirla con nosotros. Cuatro meses trabajando ahí, imagínate cómo. No, además, me imagino. Oye, te pasaste. Gran historia, estimado. Un abrazo, gracias por llamar. Un abrazo, saludos. Chao. Nos vamos corriendo al informador. En la profundidad de la noche, la mejor opinión es la tuya. El trasnoche de la radio. Dos de la mañana con once minutos. Seguimos acá con César Peña con estas historias de... ¿Cómo que Peña? No, le cambié, le cambié. ¿Por qué? César Parra. Cuatro meses, cinco meses trabajando juntos. Quizás. Acordé del personaje de... El presidente... Sí, eso debe ser. De Renca Junior de apellido Peña. No sé por qué. No sé por qué. Oye, han llegado un montón de historias. Llegan muchas historias. Vamos. Dice acá un... Mira acá. Espera a ver. Es que esta no es precisamente de... Bueno, por mientras escogí una buena. Acá está, mira. A ver, vamos. Dice. Soy Marcos. En el año 2005, dice. Una noche estaba de turno en la papelera de Alagante y escuché a una mujer gritando. Haciendo un sonido como moviendo una reja y una guagua llorando, dice. Cuando llegué a tomar mi merienda, lo comenté esto con el encargado de seguridad y este me queda mirando y me dice... ¿Y escuchaste a la guagua? Ya. Él no le contó esa parte, sino que había escuchado a una mujer gritando, nada más. Y el encargado de seguridad le dijo... ¿Ya escuchaste a la guagua? Así como que... Todos sabían ya. Sí. Se sabían todos la historia y él parece que no se la habían contado. Buena historia. Buena historia. Mira. A todo esto en Coinco estaba lloviendo. Hasta ahora nos dice... Carlos dice que está lloviendo. Coinco. Saluda a Coinco. Uno de mis pueblos preferidos. Cuando me arranco de la ciudad, voy para Coinco. Ya. Mira. Después... ¿Quién más nos escribe por acá? Ojo, mira. Carlos Gallardo me dice... Hola, chiquillos. Yo soy guardia de seguridad acá en Santiago. Y donde trabajo, en cada ronda, me sale un grupo de monjas. No, pero... Y dice que... Hombre, por favor, mándanos más información donde ocurre este prodigio. Se le aparecen. ¿Ya? Y después se despiden y se ríen. No. Y le pasa eso, dice que, todas las noches. Yo he firmado que debe ser un hospital antiguo. Porque siempre estaba la presencia ahí de las hermanas de la cariño. Carlos Gallardo, tú que eres guardia de seguridad en Santiago, danos más detalles. Sí, porque nos dejaste ahí con gusto a poco. ¿Dónde es? ¿Dónde sucede? Está muy buena. Todas las noches cuando sale la ronda, se me aparece un grupo de monjas. Y cuando se despiden, se despiden riéndome. Ya está acostumbrado, hay amigos ya de ella. Mira, oye, a todo esto, bueno, los guardias del San José testimonian la presencia de las monjas fumadoras. Pues ahí en el costado de la capilla del ex hospital San José. Mira, y mira, este es un amigo que nos escribe Ciro desde Calama. Dice que esto le pasó en María Elena. Yo soy guardia, dice María Elena. Y en una parte que se llama El Polvorín, me dice, me toca hacer una ronda. Y como a las 3 de la mañana, cuando escucho una voz de una mujer que me dice, me convida agua. Y yo le digo, yo le contesté, tiene sed, ya espéreme. Y luego salgo de la carita, porque le iba a dar agua. Y no había nadie, dice. Desde entonces que no puedo dormir. Espérate, y esto fue en Calama. No, pasó en María Elena. María Elena, pero igual estamos hablando del norte. En el norte. Entonces estamos hablando seguramente del espectro de una mujer que puede que haya muerto de ser en el desierto, quizá en qué época. Alguna vez contamos una historia de eso. Sí, mira, o quizás puede ser una derivación de la difunta Correa. ¿Quién sabe? De veras, que murió por sed. Por sed, pues, en el desierto, en La Pampa, en el caso original. Mira, mi nombre es Berta, trabajé en el verano como conserje, acá en la comuna de Macul. Llenó una ronda viendo los estacionamientos. Una persona baja de un automóvil y se pierde en un pilar, dice, caminando dos pasos de mi posición. Un hecho raro que aún me atemoriza. Obviamente. Además, cuando se veían los monitores, se observaban, dice, los orfos. Elfos debe ser. Ya, debe ser eso. En los ascensores, dice. Un abrazo, te mando muchos saludos a ti, César. Se llama Berta, que trabajó como conserje este verano. Oh, ya, saludos, Berta. Yo pensaba que era mi arrenda. Ahora que era por el arriendo, pero ya, démosle. Mira, después, soy Francisco, guardia de seguridad, acá en la Gamboína, en Rancagua. Estoy en turno noche en el container y de repente en la ventana se aparece una persona. Me golpea con el dedo el vidrio y le digo yo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿tiene un cigarro? Oh, ya. Salgo para afuera en el acto y no hay nadie. Solo el perro echado, dice. Alumbré con la linterna y no diviso nada, dice. Esto me ocurrió hace tres meses atrás. Mira, ojo con eso, ¿ah? Curiosamente lo que creen la gente, los perros, no es que laren cuando hay fantasmas. Al contrario, se aguachan, se aguachan. Se asustan también. Mira esta otra persona, dice. Este sábado fui a efectuar un turno part-time a un condominio, dice. Que todavía no hay moradores. O sea, es un condominio que todavía no se entrega, no vive nadie. Perfecto. Y en mi hora de colación estaba revisando mi celular cuando se activa la llave de un lavamanos. Ya. Me pareció raro. Pregunté si esta se activaba con algún sensor y me dijeron que no. Me fui del lugar y después fui con otra persona. Revisé el lavamanos y este estaba seco, sin rastro del agua que yo vi caer. Qué gey. O sea, aparte del fantasma que activaba el sistema, era un agua irreal. Por decirlo así también. No quedaban rastros de ella. Muy buena historia. Mira, esta historia la vamos a leer. No tiene que ver con lo que estamos hablando, pero está muy buena. A ver, vamos. Estoy con mi pareja y ella me está contando que cuando falleció su papá, ella lo veía siempre sentado debajo de un árbol donde él solía tomarse unos tragos. Ella pasaba y lo veía después de muerto. Ya había muerto el papá y lo seguía viendo debajo de ese árbol. Y dice que el papá le extendía su mano y ella lo tocaba y se le sentaba en sus piernas. Ella en esos años era una niña, tenía cerca de 13 años y sentía su cuerpo como si estuviera vivo, dice. Y pregunta, ¿es posible que un alma se haga materia? Porque 13 años, ella se acuerda que su papá había muerto y ella lo seguía viendo. Por supuesto, toda la historia, la mayoría, yo diría el 80% de la historia de fantasmas que hemos contado desde que empezamos este ciclo, ya hace 4 o 5 meses, se manifiestan como fantasmas físicos, que tocan, que entregan cosas, etcétera, que son capaces de amar, de despedirse, etcétera, y son absolutamente físicos. Así que es una bella historia, bella historia. Mira, después acá nos manda una historia Sonia desde Arica. Dice, un día estaba en la caja de compensación acá en Arica, que queda en pleno centro. Antes de retirarme voy al baño, y este queda por un pasillo hacia el fondo del recinto. Delante de mí iba una mujer, vestida de blanco, y entró ella primera al baño. Detrás de mí venían dos señoras y todas esperábamos que saliera. Y no salía, pasaron 10 minutos y no salía. Con la señora estábamos apuradas, le golpeamos la puerta, pensando que algo le había pasado. Y al ver que nos respondía, llamamos al guardia para abrir la puerta. Y este, cuando tocó la manilla, la puerta estaba abierta y la luz apagada. No había nadie. Después algunas personas que trabajan ahí dicen que siempre pasan cosas raras ahí. Y dicen que ahí fue el asalto y la toma del morro, que fallecieron muchas personas. Y es normal que pase eso ahí en el casco antiguo de Arica. Pero lo curioso es que se aparece con una mujer común y corriente que entra. O sea, no es un soldado, no es un militar, etcétera. Algo que podría tener relación. Sí, mira. Cosa que hace más interesante la historia, en todo caso. Sí. Mira, acá nos escribe también Luis Guerra desde Curicó. En los años 80, mi hermana, que tenía 16 años, vivía con mi abuela de 70. Solo ellas dos en una casa grande en el centro de Curicó. Muchas noches no podían dormir, pues escuchaban que alguien arrastraba cadenas lentamente. Después supe que un antiguo cementerio estuvo a solo dos cuadras, antes de la colonia. Lo otro, mi padre de 81 años, fue desahuciado como a las 10 de la mañana. No se le dijo a él y después dijo, espérame papá, todavía no. Nos llamó a todos los hijos para darnos instrucciones y falleció ese mismo día, cuatro horas después. Él había quedado sin padre a los nueve años. Mira. El papá entonces lo fue a buscar y le dijo, papá, espérate. El otro día, de hecho, me llevó un Uber que me contó exactamente la misma historia. El padre que espera que estén todos los hijos para morir. Oiga, mira. Después acá. No olvidar, dice aquí un auditor, que en el sector de La Reina y Peñalolén fueron propiedad de Los Ríos y Lisperger. Que siempre he escuchado historias raras en esos sectores. A propósito del molde de La Reina, seguramente nos comenta nuestra amiga. Un dato a considerar. En Ringo comenzó a llover, nos dice un auditor. Y hace nueve años trabajé en una empresa de transportes. Y dentro de esa empresa está una torre de alta tensión. Llevaba menos de un mes trabajando y estaba haciendo la ronda, como a las 2 de la mañana. Y vi a alguien caminando en ese sector, siendo que en ese momento no debería haber nadie en ese sitio. Le hablé y siguió caminando. Me fijé bien y me di cuenta que estaba vestido con overol, con arnés y casco azul. Volví a hablarle y siguió caminando. Finalmente caminé rápido hacia la persona y al estar cerca se dio vuelta y estaba quemado. Luego desapareció. No, espérate, espérate, espérate. Se gira. Y esa persona estaba quemada. Oh, qué heavy. ¿Ya? Y se desaparece. Me asusté muchísimo. Obvio. Al día siguiente, preguntando en la empresa, me dijeron que en esa torre había muerto un electricista. Electrocutado. Uh, guau. Absolutamente. Corresponde con lo que nos cuenta nuestro medio. Excelente historia. ¿Para qué le pidió girarse? ¿Para qué le pidió girarse? Mira. Después acá. Aquí se llama Susana Espinosa, la que cuenta la historia. Dice. No soy conserje, dije, pero fui reponedora muchos años en el líder de las Mercedes, dice en Puente Alto. Mi historia es la siguiente. Un día trabajando, lamentablemente se murió un compañero en un accidente fatal por una mala maniobra de una grúa horquilla. Al tiempo, la prevencionista de riesgos en una inspección anotó, anotó a todos los trabajadores, anotó a todos los trabajadores, dice, que estaban en el supermercado. Al momento de ir con el guardia y revisar la lista del personal, se percataron que había un hombre que no estaba en la lista. Espérate, espérate, espérate. Ya, dale, dale, que está muy bueno. Había un nombre en la lista. O sea, había un nombre que no estaba en la lista de ingresos de esa noche. O sea, ingresó uno más fantasmal. Había alguien que no estaba ingresado como que había entrado al trabajo. Y empezaron a preguntarle a los trabajadores más antiguos. Y ahí se percataron, ellos le dijeron que ese nombre era el trabajador que había fallecido. No, qué buena la historia. ¿Sabes qué? A esta le vamos a dar dos fantasmitas. Vamos a hacer una escala de uno a cinco. Vamos a dar cinco fantasmitas, esta historia. Y la misma auditora que es Susana Espinosa, nos cuenta otra, dice. Dice, tengo una historia paranormal que me sucedió al momento de operar a mi hija de adenoides, dice. A mi hija le ingresaron a pabellón sedada. La acompañé y luego salí a la sala de espera como conducto regular. El asunto es que al despertar mi hija de la anestesia, me pidió un lápiz y una hoja. Yo extrañada le pedí a la enfermera y me lo pasaron. Mi hija se dibujó en la camilla, yo junto a ella y a un niño a los pies de la cama. Yo le pregunté, hija, ¿y ese niño? Me dijo, mamá, ese niño entró conmigo a la operación. Me acompañó y está junto a la cama. Hasta el día de hoy no sé quién era, pero mi hija está sanita y se recuperó muy bien. Mira, bonita historia la que nos complementa. Un bonito que la acompañó en la operación. Absolutamente. Oiga, mira. Pero acuérdense, estamos pensando en historias de guardias, nocheros, vigilantes, conserjes. Todos nuestros amigos que nos escuchan en el trasnoche de Radio Bío Bío. Que lo hayan sido o que lo son. También recuerden, arroba, Nere Periodista, si quieren votar, si es que les parece que la psicofonía que escuchamos al comienzo es verdadera o es efectivamente un accidente de audio. Y vamos con la última historia ya, César, por la hora mía. Nos escribe Carlos desde Concepción. Dice, esto no me pasó a mí, sino a un colega. Me da el nombre del colegio, me dice que por favor no digamos el nombre del colegio. Un conocido colegio en Concepción, dice, a mi colega se le apareció un sacerdote diciéndole que lo acompañara a ver unos trabajos que mi colega tenía que decir en la mañana al turno entrante. Mi colega tenía una luz encendida y el sacerdote le dijo que la apagara, a lo que él hizo caso. Cuando él volvió de apagarla ya no estaba el sacerdote. Mi colega lo siguió pensando que lo iba a encontrar, pero no lo encontró por ningún sitio. Volvió al puesto principal y tuvieron que ir a revelar a mi colega, ya que no pudo seguir en el puesto. Bueno, decirles que aquí falleció un sacerdote que se resbaló en una tina en la cual se duchaba. ¡Qué genial! Buena historia, excelente. Como también, bueno, obviamente que en los cementerios pasa bastante historias también. Bien, de hecho hay un relato que recoge mi querido amigo Cristian Niedvals, que es el monje del cementerio general. Él vende unas historias a la salida de su tour que se llaman Historias del Monje. Y una de ellas relata la historia de un guardia que estaba por la salida de Recoleta y que un día ve a un muchacho con un aspecto muy parecido al de Cristo entrar por dos pabellones desde su caseta de guardia. Ya él va a buscarlo, obviamente ilumina toda la zona. Nada. Vuelve a la caseta y este joven aparece junto a la caseta. Y adivina lo que sucedió. ¿Qué pasó? Empieza a ingresar por el vidrio de la caseta pero sin romperlo. Transparentemente, etéreamente empieza a entrar este joven hacia la caseta. El guardia comenzó a gritar y de ahí se desmayó y no supo nada más. Entonces, ya, mira, la última que leemos ya por la hora, hay muchas historias que no alcanzamos a leer al aire, pero yo se las voy a mandar a César para que él las pueda leer y las pueda contestar. Además, a César le pueden escribir a su fanpage en Facebook que es César Parra. Tal cual. Y además a su mail que es César Parra 68 arroba hotmail.com Y si me quieren acompañar algún turcito que tenemos desde los jueves, viernes y sábado, reservas arroba patrimonio vivo limitada. Ya. La última de Mario Rojas dice, se sabe en la historia, dice, del trabajador del cementerio que murió trabajando ahí, escapando y hasta el día de hoy aparece trabajando. ¿Pero de qué cementerio, po? Sí, pues no me dice. Sí, pues. A mí me preguntó hasta la hora, dice, veníamos de hacer un mural a un amigo de la barra de los cruzados, dice, y como estaba prohibido hacer murales, salíamos de noche del cementerio tipo 8, 9 de la noche en invierno y esta persona se aparece, nos saluda y nos pregunta la hora. Después supimos que él había muerto trabajando de noche en ese cementerio. Mira, yo que hago tres estudios en un cementerio en general distinto, te digo, nunca había escuchado esta historia, puede que no sea de Santiago donde estemos hablando. O puede ser de otro cementerio. Claro. Porque no me pone el nombre el cementerio, amigo, Mario Rojas. Sí, pues. Ya dos más, pues, y el niño. Y dice que para más adelante, a ver si podríamos hacer un concurso para algún tour tuyo, para regalar un... Mira, vamos a empezar a hacer eso, vamos a empezar a calificar las historias por fantasmitas, del 1 al 5. ¿Y las mejores? Y las mejores van a ir a concurso al final del programa. Mira, me llamo Diego Monsalve, actualmente trabajo para las patrullas de metro. Llevo más de 5 años acá, y como ya saben, en el metro siempre aparecen cosas paranormales. Obviamente. Una vez con mi compañero estábamos revisando la estación Los Domínicos, y como saben, ahí está la iglesia del pueblito. Caminando en el túnel, precisamente debajo de esta iglesia, cuando salimos nos hablaron los del control de cámaras, y nos dijeron que por qué se había quedado uno atrás. Yo les dije por teléfono que solo habíamos bajado dos, y el tipo nos dice, no, atrás de usted venía caminando otra persona. Dicen que abajo de la iglesia hay monjas y curas enterrados. Excelente historia, excelente. Esas que me dan cosquillitas en la guata, compadre, me encantan. Oiga, qué buena, buena, buena. Sí. Oiga, todo esto la nere, yo la escuchaba, decía, no, si yo veo algo así por acá, yo señor, yo no vuelvo más a trabajar. Hasta el lugar, decía la nere. Y me di, claro, tiene que subir solita después de cortar cuñas. Al tercer piso está como una hora arriba solita. Mucha madre, ahora la entiendo. Oye, Mario Rojas me dice que esta historia, él dice que es del cementerio general. Ah, mira, la vamos a averiguar. Pero en todo caso, prohibió pintar murales, papá, en el cementerio, si le dijeron que no. Bueno, la última que leemos por la hora, Manuel de Curicó, me dice, en la época de la colonia, la usanza era que el cementerio estaba al lado de la plaza de armas. Pues bien, en Curicó, en la plaza, había un instituto en el que todas las noches se abrían las puertas y ventanas y se oían pasos, todas las noches. Excelente. Ojo. El Inacap de Curicó. Ya, perfecto. Eso me gusta, que la gente se la juegue y den las coordenadas. En el Inacap de Curicó, penan. Ya, ya, la última, ahora sí que es la última. Ya, ahora la última. Don Luchín dice que es de Conchalí, dice, Fui guardia nocturno en la construcción de la línea 3 de la estación Plaza Chacabuco en el año que estuve fue el 2017 y siempre en mis rondas nocturnas se escuchaban azotar las puertas de los baños de los maestros de la obra. El perro, de nombre Cholo, siempre ladraba al sector de baños y al pique donde hacían la perforación del metro. Explicación, en la Plaza Chacabuco había una nimita o bien que para el golpe de Estado mataron a muchas personas en esa plaza. Es la historia de Luchín de Conchalí. Excelente. Oye, esto ha sido, bueno, las historias de conserjes, guardias, nocheros. Nere, porfa, ¿cómo terminó finalmente la encuesta? ¿Qué dice nuestro público? A veces hay que escuchar la voz del pueblo, como dice el Puma. ¿Qué pasó con esa encuesta? Bueno, por mientras, chicos. La última, la última. Vamos con la última. Trabajo en el Hospital Metropolitano, el ex hospital militar, más específicamente en el piso menos uno, en el área de descanso. Y hay una de las piezas en que la mayoría se queja de un mal dormir. Yo soy relativamente nuevo y no creía hasta que uno de los días en mi colación del turno de día fui a recostarme a una de estas piezas de descanso. Al pasar unos minutos mueven la cama en la que me encontraba acostado. Muchos dicen ver una niña, otros una enfermera. Yo hasta ahora he tenido solo ese episodio y una que otra pesadilla en ese dormitorio. Oye, llegaron muchos, muchos tweets chileños, ¿no? Y las historias de WhatsApp han llegado. Sí, ya mirá, vamos a ser los siguientes. Las vamos a mandar las que no hemos leído al aire. No, 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 te propongo algo. Que hagamos un, que los chicos que no alcanzaron a salir al aire hoy día la manden la próxima semana, hagamos un conserje 2 y después la subsiguiente, ahí sí que compren pañales para adultos porque vamos a hacer las mejores psicofonías de la historia. Prepárense. Ese sí que se viene, pero es que aterrador. Bueno, chicos, gracias por habernos acompañado hoy día. Recuerden, fanpage César Parra, si me quieren contar su historia o también al mail cesarparra68.hotmail.com y si quieren acompañarme en un tour por el ex hospital San José, cementerio y otros 10 lugares distintos, reservas arroba patrimonio vivo. Ya pues, César, pues. Gracias por venir. 2 de la mañana con 31 minutos. Seguir, niño, gracias a ti. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. 50 y 50, la psicofonía. Porque eres nuestro protagonista. El trasnoche de la radio. Bio Bio, siempre conectados. La radio te lee. WhatsApp más 56 9 540 543 32. ¡Gracias! ¡Gracias!